Hola queridos espectadores locos de mi canal Revista Loca. Estoy aquí con una nueva revista de noticias. No olvides suscribirte y darle me gusta a mis vídeos para apoyar mi canal y seguir otras novedades de la revista. Ahora examinemos nuestras noticias juntos. El mundo de las revistas está constantemente lleno de nuevas sorpresas sobre la vida de las celebridades. Una de estas sorpresas fue la sorprendente declaración que hizo recientemente el famoso actor Yamur Yuxel. Yamur Yuxel y Barbaktas comparten los papeles principales en la serie de televisión Flores de Sangre. Sin embargo una declaración de Yamur Yuxel sorprendió al mundo de la revista. Yamur Yuxel, que llama la atención por su belleza y talento actoral, se hace un nombre por su armonía con Barbaktas y sus escenas románticas en el set. Sin embargo la presencia de Gulumbaktas, la esposa de Bhaktas en la vida real, sigue eclipsando la relación entre ambos. La reciente declaración de Yamur Yuxel sorprendió a todos. La joven actriz dijo en rueda de prensa, Solo hay una persona que es importante para mí, y ese es mi marido. Tuvo un gran impacto en las redes sociales al decir. Esta declaración generó nuevas especulaciones sobre la relación de Yuxel y Bhaktas. Estas palabras de Yamur Yuxel iniciaron un gran debate en los medios y las redes sociales. Mientras que algunas personas pensaron que la declaración de Yuxel era solo una broma, otros se preguntaron que había realmente detrás de estas palabras. Se ha convertido en un tema de gran curiosidad, especialmente cómo reaccionará la esposa de Bhaktas en la vida real, Gulumbaktas. Esta declaración dio lugar a nuevas especulaciones y rumores sobre la relación de Yamur Yuxel y Bhaktas. Esta estrecha relación entre ambos, que comenzó en el set y continuó en la vida real, se convirtió en uno de los temas más comentados en el mundo de las revistas. Como resultado, el Ya tengo marido, de Yamur Yuxel. Su debut generó gran entusiasmo en el mundo de las revistas. Esta declaración provocó nuevas discusiones y especulaciones sobre la relación entre Yamur Yuxel y Bhaktas. Parece que la historia de amor del dúo, que llevaron de las escenas románticas de flores de sangre a la vida real, seguirá siendo uno de los temas más comentados en el mundo de las revistas. Queridos espectadores, hemos llegado al final de otra noticia de la revista. Espero verte de nuevo en el próximo vídeo. Cuídate, adiós.